Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Llegamos al tercer día de análisis de la nueva colección de Magic que sale el 28 de abril en Magic Arena, Streets of New Capena, Calles de Nueva Capena, estaba pensando el nombre en español y hoy nos toca el color negro y comenzamos fuertecito con dos cartas míticas. Primera de ellas, Ángel del Suprimiento, ya sabéis que no tengo referencias, no me las he leído, no he leído a nadie, no he visto opiniones, soy completamente virgen en cuanto a esta nueva colección, así que cada día vais a ver mi opinión, sincera, personal, errónea o no, son opiniones, así que simplemente tomadlo de esa manera. Ángel del Suprimiento, coste 5, es un 5-3, vuela, bueno, estadísticas normalitas, pero dice después, si fueras a recibir daño, prevén ese daño, ¿vale? O sea, ya no recibes daño, ¿de acuerdo? De cualquier tipo de criaturas o de cualquier otro hechizo que haga daño, que diga la palabra daño en su texto, ¿no? Pero mueles el doble de esa cantidad de cartas. Imaginad que el rival, yo tengo al Ángel del Suprimiento en mesa y el rival me ataca con un 4-4, yo no lo bloqueo, me hace 4 daños que se previenen y me molería 8 cartas en su lugar. Es decir, este Ángel del Suprimiento es bueno, es una buena carta, es como que te da tus vidas en forma de cartas del mazo. Cuantas más cartas tenga tu mazo, más vidas vas a tener. Mientras puedas proteger el Ángel del Suprimiento, no vas a poder morir por daño. Cuidado, también hay que tener cuidado con eso. Y el problema es que acabas dequeado, ¿no? Así que si tienes alguna forma de proteger este Ángel y de recuperar las cartas del cementerio de nuevo hacia el mazo, se podría montar algún tipo de cerrojo, combo... La verdad es que le veo bastantes posibilidades, bastantes sinergias a este Ángel del Suprimiento. No es nada malo y habrá que ver qué tipo de mazos lo aprovechan, qué tipo de mazos lo van a querer jugar, ¿no? Me parece realmente una carta muy interesante porque, como digo, te impide morir por daño. Lo cual lo veo interesante tanto para mazos de control como para mazos agresivos que tengan sinergias de cementerio por lo que te puedas moler. Porque el daño te lo puedes hacer a ti mismo, de alguna manera, quiero decir, y molerte cartas de tu mazo y buscar algún tipo de combo o sinergia con eso también. O sea, que cuidado. Muy buena carta, aunque al principio dices un 5-3 bola por 5 que no hace nada, sí, sí que hace algo. Hace algo bastante interesante como mínimo, ¿no? Eliminador de cadáveres. Por 4-3-3, toque mortal, bribón, ogro. De momento no me llama demasiado la atención, ni por los tipos de criaturas, ni por las estadísticas, ni por la habilidad. Pero tiene mucho texto todavía, así que sigamos leyendo. Siempre que otra criatura otra, que no sea ficha, cuidado, que controlas, muera, el eliminador de cadáveres confabula. Ya no me acuerdo qué era confabular. Confabular es la de robas, descartas, y si te descartas algo que no es tierra, se le pone un contador más uno, más uno, ¿verdad? Fijaos qué lástima que no esté escrito. Estoy ya buscando si hay alguna otra confabular por aquí. En el color azul y en el color blanco había bastantes, pero creo que era eso, ¿no? Lo de confabular. Bueno, ahora lo certificaremos en la cuestión. Cuando el eliminador de cadáveres muera, regresa otra carta de criatura objetivo que no sea bribón con fuerza menor o igual de tu cementerio al campo de batalla. No sé si algún mazo sacrifice, por ejemplo. Es lógico, este bicho, esta criatura, encajaría en mazos tipo sacrifice, ya sean las blancas negras, estas de agrocontrol que hay en estándar, o rojo-negro, lo típico, incluso rojo-blanco-negro. No me parece mala para llevar una o dos copias, quizás, porque tampoco es que sea la bomba, pero bueno, tiene dos habilidades que son bastante interesantes, son decentes, ¿no? No me parece que es una carta demasiado explotable, ¿no? No como el ángel del sufrimiento, que sí me parece muy explotable. Esta es una carta más del montón, pero que sí que puede encajar en ese tipo de mazos. No me parece malo del todo, como digo, parece bastante jugable. Profanar el cementerio por tres, encantamiento con esconder cinco. Mira las cinco cartas del top, una la exilias y las otras cuatro las devuelves a la parte inferior del mazo en un orden aleatorio. Esa carta que exilias la puedes jugar gratuitamente si se cumple una condición concreta. Vimos en el blanco y en el azul este mismo tipo de, este mismo ciclo de cartas, hay una por cada color, me imagino, irán de coste cinco. Y dije, wow, son buenas, pero coste cinco, un poco alto. Este, en cambio, es coste tres, así que es mucho más interesante, mucho más fácil de jugar. Al comienzo de tu mantenimiento, puedes moler tres cartas. Luego, si hay veinte o más cartas en tu cementerio, puedes jugar la carta exiliada sin pagar su coste de maná. Me parece bastante interesante, pero no vale en cualquier mazo, lógicamente, porque tienes que tener un mazo que sea capaz de autodequearse muchas, muchas, muchas cartas. No miro al ángel, uy, perdón, no miro al ángel de sufrimiento, ¿vale? Sí, sí, lo miro, sí. Al ser coste tres, la vi interesante. Otra buena carta, realmente, este ciclo de cartas de esconder cinco, como dije ayer, ya existían, son del ciclo de Lord Wind, pero eran en tierras. Y esas tierras, bueno, las juegas de primer turno y ya hacen el esconder. Y luego, cuando cumplías la condición, jugabas gratis la carta. Estas son de costes altos. Costes cinco, la blanca y la azul. Estas coste tres, más interesante, pero como digo, son buenas cartas. Eso de jugar cosas gratis en Magic suele ser bueno. Oficial del juzgado corrupto, por dos en uno a uno, que cuando entra en juego, el oponente objetivo descarta una carta. Vale, las típicas ratas rapaces de toda la vida. Una carta que reeditan muy a menudo, con nombres distintos, con tipos de criatura distintos. Es consejero y es humano, que son buenos tipos de criatura. Sobre todo humano, claro. Y siempre es eso. Por dos en uno a uno, entra en juego y el oponente se descarta una carta, o exila una carta de su mano, o algo por el estilo. Una carta decente, que acaban viendo juegos siempre, de alguna manera, en algún mazo, pues eso, algún mazo midrange, de sacrificio de criaturas, las blancas negras, rojas negras, ese tipo de mazos, en donde este tipo de criaturas suele funcionar. Es una buena carta para construir una buena carta de estándar, que como digo, lleva enreditándola 20 años y siempre ve algo de juego en estándar. Custodio deshonesto. Por dos es un 3-2, interesantes estadísticas, que entra en el juego girado, es bribón y es ogro. No me da la sensación de que vaya a haber un mazo de bribones en estándar. Últimamente los bribones que hemos visto generalmente tienen habilidades de evasión, ya sea volar o algo del estilo. Este no tiene ningún tipo de habilidad de evasión. Es cierto que por dos pegar tres está bastante bien, pero a día de hoy ya Magic ha evolucionado. Hace 20 años, efectivamente, como os comentaba, que una criatura por dos semanas pegase tres la hacía muy buena, la hacía muy interesante. Hoy en día hay multitud de criaturas que por dos pegan tres y lo importante ya no es cuánto pegan, sino es las habilidades que hay escritas aquí en su caja de texto. Y esta habilidad, de hecho, es negativa, es una pega que tiene la criatura. Así que, bueno, no es una carta que se vaya a ver en estándar. Parte de las ganancias. Por X y dos negros tiene victimizar tres. Es decir, al lanzar el hechizo puedes sacrificar una criatura de fuerza tres o más. Y si lo haces, copias el hechizo. Robas X cartas y pierdes X vidas. ¿Tiene mucho sentido? Es decir, como lo que... no tiene mucho sentido realmente porque, sencillamente, como tiene coste X, me refiero a lo de victimizar. A ver, lo que pasa es que esto encaja en mazos sacrifice. Si sacrificar criaturas es bueno para ti, si sacrificas murcielogos... Bueno, tienes que sacrificar una criatura, ¿vale? Pero me entendéis. Una criatura que al morir haga algo es donde esta carta gana sentido. Porque por sí misma, pues para eso hago más mana. ¿Sabéis? Como tiene el coste X. Claro, diréis, ah, pero si no tienes mana suficiente, pues puedes robar más. Pero bueno, ya digo, no me parece que tenga mucho sentido el victimizar, salvo... Ojo, que sí que es buena la carta. No es mala. No me malinterpretéis. De hecho, no es mala. Esta carta no es nueva. Ya ha habido cartas de este estilo en la historia de Magic. Y se han jugado. Esta carta es buena. Pero el victimizar 3 ya solamente me encaja. O solamente le veo sentido en mazos sacrifice. Que al sacrificar esa criatura, hagas algo adicional. No he llegado al color rojo. Pero sería genial que en el color rojo hubiese un típico robacriaturas del rival. Como teníamos el año pasado el reclamar al primogénito por no rojo. Robabas una criatura de coste 3 hasta el final del turno. Que hubiese un robacriaturas barato y eficiente para que estas cartas de victimizar ganen aún más sentido, ¿no? Ya llegaremos al color rojo mañana. Mañana lo veremos. Como digo, carta decente y este estilo de cartas han visto algo del juego. En sacrifice o mazos de criaturas que quieres sacrificar va a ir genial. Contendiente despiadada por un mana negro es un 1-1 con el cual puedes pagar una vida. Por cierto, es guerrero y vampiro. Buenos tipos de criaturas. Para que gane más 1-0 hasta el final del turno. Activa esto solo una vez por turno. Es que, a ver, si puedes desactivarlo todas las veces que quisieras, en el segundo turno podrías pegar de 20. Literalmente, pagas 19 vidas, más 1 que pega el bicho, 20. Entonces ahí sería genial que hubiese alguna carta que dijese que puedes activar la habilidad todas las veces que quieras en un mismo turno o algo por el estilo. A ver, por 1 es una criatura que puede pagar 2 pagando una vida por turno. Es típica criatura de monoblack, de suicide black, quería decir. Mazo negro suicida. Mazo negro cuyas criaturas pegan mucho, pero que a costa de ello tienes que pagar tú muchas vidas. Lo que os he comentado antes, hace 20 años, las suicide black, las negras suicidas, las barajas negras suicidas, a ver si me lo va a reportar esto YouTube, las barajas negras suicidas eran típicas, funcionaban muy bien y por 1 tenías un 2-2 que tenías que pagar una vida cada turno. No importaba, te suicidabas, pero tú pegabas un poquito más al rival y ganabas la partida. Eso quedó muy atrás en el tiempo. Y hoy en día que un bicho que por 1 pegue 2 tampoco es nada del otro mundo y este tiene la pega de que además tienes que pagar la vida para que gane más 1-10 hasta la final de turno. Así que la carta no es competitiva para construido, no la vais a ver en estándar. De hecho, a día de hoy en estándar hay criaturas que por 1 pegan 2 negras sin más. Acuerdo truncado. Por 4 instantáneo la criatura objetivo obtiene menos 3-3 hasta la final de turno y el jugador objetivo muele 3 cartas. Es una buena carta, pero delimitado. Esta carta no está diseñada para construido. Cuando veáis un coste alto, ¿cuánto cuestan los anticriaturas buenos que se juegan en estándar? Pues cuestan 1 o 2. Los que cuestan ya más de 2, 3, 4, ya son masivos. Lo hacen a todas las criaturas. De hecho, en estándar ahora mismo hay un anticriaturas que por 4 da menos 3-3 a todas las criaturas que no sean de un cierto tipo. Entonces, como os digo, es una buena carta delimitado, un instantáneo que mata a criaturas pequeñas y que además tiene la ventaja de moler, ya sea a ti si te interesa hacértelo a ti o al rival, lo que más te interese. Limitado, ¿vale? De momento el color negro ha empezado muy potente. O sea, voy a hacer una pequeña recapitulación que siempre hago al comienzo de cada color. Buena carta, buena carta. ¿Qué menos? Son míticas, tienen que ser buenas. Verán juego o no verán juego, no lo sé. Pero les veo posibilidades. Buena carta, buena carta. No es mala del todo, ya digo, pero bueno, no se va a jugar a desgraciadamente. Buena carta. Esta no, esta tampoco. Pero ¿por qué son cartas? Bueno, esta ni para limitado. Los bichos que aguantan uno en limitado son muy flojos. Os lo digo para cuando juguéis vuestros drafts y vuestros sellados, sobre todo en las presentaciones, que va a haber este primer fin de semana ya y presentaciones en tiendas físicas. Claro, tenéis en cuenta, esta carta para limitado no es buena. Esta sí es buena en limitado. Pero ya haré el vídeo de limitado. Ya haré un vídeo de limitado más adelante. Como alguien me comentó, me puso en los comentarios eso, que ojalá que comentase las cartas también para limitado. El problema es que el vídeo duraría el doble. Ya son bastante largos. También hay gente que dice, preferiría que durase dos horas y verte durante dos horas comentando las cartas. Sí, tú sí. Pero el otro 80% de la audiencia se va al cabo de 5 o 10 minutos. Entonces, es cierto que hay una audiencia a la que le gusta, me deja de fondo, me escucha, le gusta tal, lo ve el vídeo, lo deja de fondo haciendo cosas. Eso sé que hay una audiencia muy importante y sois los más importantes del canal, lógicamente, porque sois los que hacéis que el canal genere ingresos y que yo pueda seguir haciendo esto. Pero la realidad es que cuanto más corto es un vídeo, mejor funciona realmente, ¿no? Por eso haré un vídeo específico para el limitado. No será tan largo y será mucho más llevadero para la mayoría del público. Bueno, cuota, además, por cierto, todos los días hago directos, sabéis, aquí en YouTube, de lunes a jueves. Y va a ser siempre, a partir de las 10 de la noche, horario de España, que estamos en UTC más 2 ahora mismo. El horario de España es UTC más 2. Creo que es CEST. Es que hay una cantidad de criterios de horarios. Creo que el horario de España es el central europeo. CEST, creo. Que con la antigua nomenclatura era UTC más 2, que aún se había escrito por todas partes. Buscadlo si no sois de España. Esperamos, España, 10 de la noche, todos los días de lunes a jueves, hay directito. Ahí tenéis dos horas enteras de mí que quedan guardadas en YouTube y que podéis ver cuando queráis en diferido, ¿vale? Bueno, venga, continúo, que no me quiero entretener. Estoy hablando de hacer vídeos cortos y me pongo a charlar de cosas. Cuota del demonio por 4 instantáneo, adivinas 2, robas 2 cartas, pierdes 2 vidas. Una carta bastante decente. No es mala, ayer lo comenté en el azul. En el azul siempre, todas las colecciones, hay un hechizo de coste 4 que te permite robar 2 a velocidad instantáneo con un extra. Este tiene un pequeño extra que es adivinar y una pequeña pega que es perder vidas. Generalmente el color negro te deja robar cartas a costa de perder vidas. Esta carta es jugable, no es mala, tampoco es la bomba, porque el color negro generalmente tiene muchas formas de robar cartas, siempre a costa de pagar vidas, pero es otra más. Hay muchas formas de robar cartas en el color negro, es otra más. ¿Se jugará o no se jugará? No lo sé, pero no me sorprendería que se jugase, es lo que quiero decir que es una carta con un potencial jugable decente. Desentrar el cadáver por 3 instantáneo, victimizar 1. Puedes sacrificar criatura de fuerza 1 o más para duplicar el hechizo, bueno, para copiarlo. Mueles 2 cartas, luego puedes regresar una criatura de tu cementerio a tu mano. Es como mínimo intirisante, intirisante, es intirisante esta carta porque es lo de siempre. El color negro a día de hoy tienen estándar dos criaturas buenísimas que funcionan genial con este tipo de trucos. Gaste de onda y murciel ojo, ¿vale? Que ya las conocéis, las criaturas de coste 1 que al morir hacen cosas. Entonces estás deseando victimizar esas criaturas, ¿vale? Las sacrificas y además van al cementerio, las puedes recuperar según las sacrificas a tu mano. Y además, si has victimizado, esta carta se hace dos veces, te mueles dos veces dos cartas y además recuperas dos criaturas del cementerio a tu mano. Esta carta, creo que es, iba a decir al principio que es la típica carta para el imitado y ya está, pero no, no lo he pensado. En cuanto he pensado en Gaste de onda y murciel ojo, he dicho, esta carta es buenísima. Esta carta es muy, muy buena y ojito que no empecemos a verla de cuatro en cuatro en ciertos mazos de los típicos de siempre. Es que cuando veis el color negro hablo mucho de Sacrifice, lo sé, porque es el color del sacrificio, de las pagar vidas, de sacrificar criaturas, entonces, y además hay en estándar un par de mazos muy buenos. Rojo-negro, quizás no es tan popular, pero es bueno y sobre todo blanco-negro y bueno, incluso blanco-rojo-negro que se ve a veces, ¿no? Bueno, carta muy buena de centrar el cadáver es mucho mejor de lo que pueda parecer ¿por qué? Por sus sinergias, por las otras criaturas que hay que le rodean que funcionan muy bien con este tipo de cartas. Mutilador del anochecer por 7, vale, 7 de mana, mucho mana, ya puede ser muy bueno, además es infrecuente, generalmente, las cartas de costes más altos suelen ser raras o míticas, fijaos, es una, hay una relación directa entre eso, ¿vale? Podríamos hacer un gráfico para que se viese, incluso, a ver si un día me pongo y hago un gráfico para que veamos que los costes más bajos suelen, en media, estar más representados por cartas comunes y poco comunes y los costes más altos raras y míticas, se puede demostrar, hay una relación directa, hay una relación lineal entre ambas cosas, muy sencilla de calcular y de demostrar, bueno, por 7, un 5-4, como costa adicional para lanzar este hechizo, sacrificas una criatura, descartas una carta o pagas 4 vidas, tiene un coste gigante esta criatura, pagar 7 y además, obligatoriamente, sacrificar una criatura o descartar carta o pagar 4 vidas, dice que cuando entra en juego, cada oponente sacrifica una criatura, descarta una carta y pierde 4 vidas, dices, wow, lo que hace no está mal, pero el coste es muy alto, esta es una carta demasiado lenta para construido, pensad que en coste 7 en construido estamos tirando ultimatums, estamos tirando magma opus casi por coste 8, vamos, pero en coste 7 estamos hablando de cartas ya ultrapoderosas y esta tiene unos costes además adicionales cuyos efectos no son tan buenos porque el rival es posible que no tenga criaturas, o sea, no le afecta esto, es posible que no tenga cartas en mano o que se descarte una tierra y ya está y perder 4 vidas, ahora has pagado muchísimo mana y has pagado muchos costes para un 5-4, la carta es delimitado, el limitado la veo muy buena, obviamente no encajará en cualquier mazo delimitado porque es un coste alto, pero no es una carta para construido, es una carta para limitado, son sacar la verdad, por 2 eliges 1, conjuro, o bien el oponente objetivo muestra su mano, puedes elegir de ahí una criatura, encantamiento o planeswalker y descartársela, o segunda opción, el oponente objetivo sacrifica un encantamiento, para banquillos, no es una carta mala del todo, porque puedes elegir además lo que quieres, si quieres ver en la mano y quitarle algo, criatura, encantamiento, planeswalker, no está mal, y si sabes que no va a tener de esto en mano y ya tiene un encantamiento en mesa y quieres hacérselo sacrificar, no está nada mal, el color negro históricamente no podía interactuar con encantamientos, vale, bueno, sí que, pero muy poco, muy poco, muy raro, una cosa muy residual en el negro y en los últimos años han dado al color negro esta posibilidad, la de destruir o hacer sacrificar encantamientos, la carta no es mala, como mínimo para banquillitos, sobre todo en entornos en los que hayan muchos encantamientos, fingir tu propia muerte por dos instantáneo hasta el final del turno y la criatura objetivo tiene más dos más cero y cuando muera la agresas al campo de batalla girada bajo el control de su propietario y además creas una ficha de tesoro, la verdad es que tiene bastantes cositas, más dos más cero, si muere la devuelves girada, ficha de tesoro, está bien, pero esta carta en construido nunca la he visto ver juego, no es mala del todo, como digo, se podría intentar aprovechar en esos típicos mazos sacrifice, pero estas cartas son decentes en limitado, no son cartas que luego veas en construido. Matones de la viga, por cinco es un 4-4 que cuando mueren dejan un token bribón 2-2 girado, vale, pues por cinco un 4-4 que cuando muera deja un 2-2 es muy flojo para construido porque hoy en día por cinco de mana quieres que el bicho tenga habilidades con un impacto potente en mesa cuando están en juego, cuando atacan o cuando lo que sea, y no es precisamente lo que hace, pero tiene un montón más de líneas de texto, la habilidad irrupción 4 que es nueva, yo no la había visto todavía, dice si lanzas este hechizo pagando su coste de irrupción, o sea, en lugar de pagar cinco pagando cuatro, gana prisa y cuando muera robas una carta sacrificándola al final del turno. O sea, por cuatro tienes un 4-4 prisa, esto está bastante más interesante, que cuando mueres robas carta y además obligatoriamente al final del turno tienes que sacrificarlo y te deja además el 2-2, wow, ha pasado de ser, cuando he visto por cinco un 4-4 he pensado a la típica criatura del limitado que es un 2-1 que cuando muere te deja un 2-2 para el limitado estaría bien, pero la habilidad irrupción me la lleva al construido incluso, porque he pensado una cosa, no tienes que esperar al final del turno para que se muera y haga lo de robar rojo, robar carta y dejar un 2-2. O sea, por cuatro de mana has puesto un 4-4 prisa, has dejado un 2-2 y has robado una carta, me parece bastante decente, sino que además en los típicos mazos sacrifice la puedes utilizar como carnaza, la puedes sacrificar para algo y va a hacer sus habilidades de robar carta y además dejarte el token 2-2. Esta carta es común además, si hubiese sido rara no me habría sorprendido, ahí os lo digo, creo que esta carta es una de las joyitas de la colección que seguro aquí me columpio, no sé qué habrá dicho el resto de la gente porque no he visto ni he leído opiniones ni he visto nada de nadie, creo que esta carta se va a jugar muchísimo, va a ser de las cartas más jugadas de la colección. Venga, voy a hacer mi apuesta, por esta común va a ser mi apuesta de la colección, por esta común creo que es, no digo que sea la mejor carta de la colección ni mucho menos, lo que digo es que es muy buena, quizás mucho mejor de lo que pueda parecer a primera vista y cuando empiezas a razonar y a pensar dices, uh, es buena. Turno en el cementerio, por 5 es un conjuro, este hechizo tiene la habilidad de destello mientras haya 5 o más voladores de maná, no, voladores, valores de maná entre las cartas de tu cementerio. Vale, es difícil tener 5 costes distintos, ¿de acuerdo? O sea que casi siempre lo vas a poder jugar como un conjuro, va a ser difícil que sea instantáneo, pero bueno, por cierto, destello quiere decir que lo puedes jugar como instantáneo. Regresa la carta de criatura objetivo de tu cementerio al campo de batería, vale, típico reanimador de coste 5 con un pequeño extra que te puede permitir llegar a jugar de instantáneo. Teniendo en cuenta que es una carta para reanimators, son mazos que se tiran muchas cartas al cementerio. No creo que vaya a haber juego, vale, los reanimadores que funcionan o que han visto juego en construido históricamente siempre han sido de coste 4 como máximo. De coste 5 en adelante normalmente no suelen ver juego, vale, así que bueno, la carta no es mala del todo, sobre todo si puede llegar a jugarla como instantáneo, pero no me llama demasiado la atención como para que sea una carta jugable en construido. Como digo, siempre hay reanimadores mejores que estos, es por eso también. Y además, ojo, hay tantas formas de atacar el cementerio de los rivales y hay tantas formas de combatir lo que pueda ocurrir cuando reaniman algo del cementerio a las propias criaturas. Tampoco hay criaturas tan buenas que digan oh, es que toca mesa y te ganan. No hay en Rakuls y cosas de esas loquísimas, no hay criaturas de costes 15 que puedas reanimar, aunque me han dicho, no la he visto, pero me han dicho que hay una criatura de coste 5 en esta colección, de coste 15, dicho 5, quería decir 15. Me han dicho que en esta colección hay una criatura de coste 15. Bueno, si de verdad hay una criatura buena que cuando entra en juego ganas, ojo, quizás turno en el cementerio podría ser buena, sobre todo jugándola como instantáneo. Sello Macabro por un Mara Negro conjuro victimizar 1, elige la criatura Plains Volker objetivo. Si recibió daño que no sea de combate este turno, el Sello Macabro le hace 3 puntos de daño y tú ganas 3 vidas. Si no, le hace 1 punto de daño y ganas 1 vida. No me parece mala esta carta, es un removal decente para criaturas pequeñas, quizás sea una carta más de banquillo contra mazos de criaturas pequeñas, porque por un Mara Negro hacer un daño y ganar una vida contra ciertos mazos es suficiente para ganar esa carrera de vidas, para frenarlos, sobre todo contra mazos rojos, las monoblancas agresivas, es conjuro, es una pega, pero tiene una ventaja. La ventaja es que tiene victimizar 1, es decir, que puedes copiar el hechizo al sacrificar el murciel ojo o la gaste de onda que comentamos siempre y si la que tú ya recibió daño que no fuese de combate es un poco extraño, un poco difícil que eso ocurra, pero haría 3 daños y ganarías 3 vidas. Si hay algún mazo que pueda con rojo o algo forzar eso, la carta gana bastante interés. Me parece buena carta, esta carta puede ver el juego perfectamente en ciertos mazos. quizás más de banquillo que de base, pero es cierto que no es mala del todo. Envío ilícito por 5, un conjuro con victimizar 3, o sea, tienes que sacrificar que tú eres de fuerza 3 o más. Busca en tu biblioteca una carta, ponla en tu mano y luego baraja. Vale, típico tutor que llamamos. Es un tutor además sin pegas, eso sí, el coste es muy alto. Puedes llegar a buscar dos cartas en tu mazo y ponerlas en mano. Creo que es un coste bastante alto para construido y además, a ver, no la veo mala del todo, no veo raro que algunos mazos quieran jugar una copia de esto, los mazos sacrifice, que tengas una criatura en tu mazo, que tenga fuerza 3 y que quieras sacrificar, entonces el envío ilícito empieza a cobrar sentido, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya habíamos visto antes una criatura como esta. Esta quizás no sea el mejor ejemplo porque ya tiene costirrupción 4 y 5-9 no vas a tener 9 de maná, ¿no? Pero ya me entendéis, no la veo mala del todo, lo he estado pensando un poco, los tutores siempre son buenos, los tutores siempre son muy valiosos y el tutor diabólico, que es como esto, pero de coste 4, sin victimizar, es un tutor sin pegas, ha visto juego alguna vez en estándar y hace un par de años o tres en estándar teníamos un tutor que buscaba del mazo o del exilio, o sea, de lo que tienes fuera del juego, mejor dicho, y se jugó también bastante, o sea, esta carta no la veo mala del todo, pero claro, es lo de siempre, requiere un mazo en el cual sacrificar criaturas de fuerza 3 sea relevante. Incriminar por 2, conjuro, elige 2 criaturas objetivo controladas por el mismo jugador y ese jugador sacrifica una de ellas. O sea, esta carta es mala, es para limitado esta carta, ¿por qué motivo? Porque, primero, tiene que haber 2 criaturas objetivo bajo el control del mismo jugador, si el rival no tiene 2 criaturas ni siquiera puedes lanzar esta carta y a ti no te lo vas a hacer, ¿no? Y además, el rival es el que elige cuál sacrifica, o sea, que mal, 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 para construir es una carta que no va a funcionar, no os va a funcionar, si pensáis que esta carta puede ser buena y eso no, ha habido siempre en Magic removals negros que por 2 hacen sacrificar criaturas al rival, han sido mejores, han sido peores, han jugado más, han jugado menos, dependiendo de ciertas circunstancias, de la época de Magic y todo esto, pero esta en particular es mala, esta en particular es mala, para limitado no es mala del todo, pero incluso en limitado, cuidado, porque si el rival tiene la típica ficha 1-1 y el 8-8 va a sacrificar la ficha 1-1, ¿de acuerdo? o sea, que el incriminar no va a hacer demasiado, no me gusta mucho esa carta, ni siquiera para limitado, unirse a los maestros, por 5 es un conjuro con victimizar 2 que crea un guerrero ogro 4-3, o sea, que si sacrificas una criatura de fuerza 2 te pone 2-4-3, es por 5 de mana, fijaos que no me parece mala del todo, porque a ver, por 5 de mana poner 2 criaturas 4-3, para un mazo sacrifice no está mal del todo, pero hay que sacrificar una criatura de fuerza 2, o sea, ya no valen murcielos por si gaste de ondas, no creo que esta carta vaya a jugarse en estándar, no, es que hay tantas cartas buenas ya en estos mazos sacrifice que es que esta no va a caber, no me parece mala del todo, ya os digo, pero creo que no va a haber juego, es más para limitado, obviamente. novato de los maestros, por 3 es un 3-1, ciudadano y humano, que pagando 5, híbrido azul-rojo, y exiliándolo, robas 2 cartas y luego descartas 1 carta, esta carta es para limitado, coste, o sea, estadísticas mediocres, un 3-1 por 3, no va a ningún lado, y además, la habilidad es muy costosa, coste 5 para, ah bueno, es que es el de tu cementerio, aún así, en construido, pagar 5 de mana, con una criatura mala, que tiene que ir al cementerio, para luego pagar 5, y además azul-rojo, azul o rojo, es una carta que no es para construido, en limitado es de centilla, es de centilla, tampoco es la bomba, pero es de centilla en limitado. Vale, asesina de medianoche, por 3 es un 1-2, vuela toque mortal, pues la asesina de cartas es malísima para construido, es para limitado, mucho coste, para unas estadísticas muy flojas, volar toque mortal, pues bueno, están bien, pero pagar tanto mana, por una criatura que casi no va a tener un efecto real en una partida, imagina, pensad, vais a jugar esto contra un mazo de control, que hace el mazo de control, reírse en vuestra cara, porque ni siquiera lleva criaturas, y habéis gastado 3 de mana, en una criatura que va a tardar 20 turnos en matarlo, el mazo de control se frota la mano si tú juegas esto, para limitado es una carta más decente, y ni siquiera me parece demasiado buena, vale, redida en el asesinato, que casi siempre está en estándar, casi nunca se juega en estándar, porque hay removals mejores, en limitado es muy, de hecho seguramente sea, una de las mejores comunes de la colección, en limitado, pero para construir hay removals mejores casi siempre, casi siempre, alguna vez ha visto algo de juego el asesinato, pero muy rara vez, apaleadra nocturna, por 3 es un 2-2, guerrero y humano, que cuando entra en juego, las criaturas que controlan tus oponentes, obtienen menos 1 o menos 1, hasta el final del turno, vale, además tiene irrupción 3, es decir que, ¿cómo? ah vale, o sea que la puedes jugar a modo de remover, y además robas la carta, uuuh, es buena, claro, o sea la puedes meter como un 2-2 prisa, de acuerdo, pagando este coste de aquí de irrupción, y al final del turno, se va a sacrificar, y cuando esta criatura muere, robas una carta, a ver, obviamente, no es una carta buena, solamente contra mazos, de criaturitas pequeñas, porque si no, no vas a matar nada, con esto es la gracia, y en cualquier caso, por 3 es un 2-2, prisa, robas carta, muere al final del turno, me parece una carta bastante decentilla, no creo que vaya a haber juego de base, no la veo suficientemente buena, como para que vea juego de base, aunque robes carta siempre, o casi siempre con ella, no el coste de irrupción, aunque se muera, pero es un 2-2, la puedes haber sacrificado para otra cosa, como digo siempre, de los mazos sacrifice, creo que es una carta decente, para banquillos de estándar, si hay mazos así, de criaturas pequeñas, que los hay, están las mono blancas, y las mono rojas, si es que las hay, las mono negras también, las de gaste de ondas, sin morcielos, pues al menos matas a esos bichillos, si lo juegas con ilusión, además robas carta, y atacas de 2 con prisa, bueno, no está mal del todo, creo que es una carta decente, para banquillos, más para banquillos, que para de base, y el limitado, es muy interesante también, ojo eh, silenciadora de Rafing, por 3 es un 1-1, que cuando entra en juego, con fabulas, efectivamente, confirmado, con fabular, es lo de robar carta, descartar carta, y si descartas algo que no es tierra, le pones un contador más 1-1, que ayer lo comentaba, con fabular no es tan bueno, porque tú cuando robas descartas, lo que quieres son hechizos, entonces tiendes normalmente, a robar descartar, descartarte tierras, pues aquí, si descartas tierra, no pones contador, así que con fabular, es una habilidad, que deja un mal sabor de boca, cuando pones el contador más 1-1, salvo que necesites tierras, lógicamente, pero ya me entendéis, las tierras no ganan, lo que ganan son los hechizos, cuando la silenciadora de Rafi, bueno, en general, cuando la silenciadora de Rafi muera, la criatura de objetivo, que controla un oponente, obtiene menos X, menos X, hasta el final del turno, donde X es la fuerza, de la silenciadora de Rafi, o sea, que tienes por 3, en el mejor de los casos, un 2-2, que al morir, da menos 2-2 a otra criatura del rival, es típica criatura del limitado, en construido, es lenta, no es ni siquiera buena, y no es una carta para estándar, es una carta para limitado, agua, y ni siquiera me parece especialmente buena el limitado, bueno, el limitado puedes hacer truquitos, darle más fuerza, y entonces hace más cosas, pero vamos, tampoco me parece especialmente buena el limitado, pero jugable, jugable sí es, agua fiestas, por 4 es un 3-1 con amenaza, que cuando entra en juego con fabulas, o sea que por 4 puede ser, en el mejor de los casos, un 4-2 amenaza, demasiado coste, para pegar 3 o 4 nada más, con un condicionante, a ver, diréis, ah, pero no es tan mala, no es tan 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 mala, es cierto que no es tan 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 mala, el limitado es buena, en construido hay cosas mejores, ¿de acuerdo? así que por eso en construido no creo que lo vayamos a ver, y no me parece mala del todo para construido, pero es que hay cosas mejores, así de sencillo, galería de delincuentes, por 3, me encanta que cada uno sea absolutamente distinto del otro, hay bajos, altos, flacos, gordos, o sea, todos diferentes, por 3, un conjuro que dice que por cada color, regresa hasta una criatura, hasta una carta de criatura objetivo de ese color, de tu cementerio a tu mano, o sea, que esto puede ser un roba 5, o sea, tú eliges, si tienes en el cementerio, una carta de cada uno de los 5 colores, o diferentes combinaciones de colores, por ejemplo, las cartas multicolores cuentan como, una carta azul roja cuenta como azul, ¿vale? y una carta roja verde cuenta como roja, ¿entendéis lo que quiero decir? o sea, esto puede ser un roba 5, ¿qué clase de engendro de mazo podría tener en el cementerio varias criaturas de diferentes colores de costes y que devolverte las a la mano fuese muy relevante? Es ahí donde esta carta dices, qué difícil sería hacer que esto fuese una carta relevante, jugable, potente, o lo que fuese, así que no, no la veo muy buena, me extrañaría muchísimo que esto llegase a ver juego. Ojo, si alguien, si un genio del magic, se inventa un mazo, que consigue tener 5 criaturas en el cementerio de diferentes colores, y las consigue poner en su mano con esto, y ponerlas en mano, es algo relevante, porque claro, ponértelas en mano, ¿de qué te sirve? si no vas a tener mana para jugar todas, o sea, si las pusiste en juego, pero las pone en mano, y que ponernas en mano, tener la mano llena de cartas, te sirva de algo, pues enhorabuena al creador de ese mazo, pero a priori yo esto lo veo muy complicado de aprovechar. Espía de sangre, por 3 es un bribón y vampiro, cuidado con eso, buenos tipos de criatura, 2, 3 amenaza y vínculo vital, buenas habilidades, una de evasión, otra vínculo vital que suele ser relevante contra otros mazos de criaturas, por ejemplo, o sea, no empezamos mal del todo, ¿vale? pero tiene un montón más de líneas de texto, y es rara, cuando hay ciertas cosas que te hacen pensar que una carta puede ser buena, y es, primero, que sea rara o mítica, es así, ¿vale? Magic es así. Segundo, los tipos de criatura, bribón ha estado muy fuerte el año pasado, vampiros siempre está ahí dando guerras, sobre todo cuando hay innistrats en estándar, ¿no? Así que, y amenaza y vínculo vital son buenas habilidades, y tiene todavía un montón más de líneas de texto, y dices, cuidado que esta criatura puede ser buena, puedes pagar uno, y sacrificar otra criatura, para mazo sacrifice, mira la primera carta de tu mazo, y puedes poner esa carta en tu cementerio, y dices, oh, pero eso, puedes sacrificar criaturas que van a morir igualmente, ¿de acuerdo? O sea, que tampoco nos llevemos las manos a la cabeza, oh, si me va a morir este bicho, pues en respuesta lo sacrifico, y la carta del top del mazo, si me interesa la puedo tirar del cementerio, no es mala habilidad, sinceramente, funciona bien con gaste de anda, y murciélago, que quieres, que son criaturas que quieres que se mueran, ¿no? Así que la primera habilidad no me parece nada mala, sobre todo en mazos de sinergia de cementerio, claro. Al comienzo de tu paso final, si hay 5 o más valores de mana, entre las cartas de tu cementerio, puedes pagar 2 vidas, y si lo haces, robas una carta, o sea, al final de cada turno que se cumpla esta condición, puedes pagar 2 vidas y robar una carta, un poco costoso, y un poco difícil de juntar 5 cartas en tu cementerio, pero como la primera habilidad lo facilita, no veo esta carta tan terriblemente mala, no la veo tampoco especialmente buena, sinceramente, pero no me sorprendría que llegase a ver algo de juego en esos mazos, sacrifice, alguna copia, por ahí, no, tampoco vas a llevar 4 de esto, pero, ah, mira, ahí se acabó, se acabó las pie de la sangre, porque acabo de ver la sombra de la mortalidad del bicho de coste 15, pensé que estaría en el verde, muchas veces el coste, los costes así más aberrantes, 10, 12, 15, suelen estar en el verde, o incoloros, de acuerdo, por los eldracis, los incoloros suelen ser eldracis, de costes así, megalocos, de costes 12, 15, 13, lo que sea, y el color verde también suele tener costes altísimos, 15, 16, cosas así, no me la esperaba en el color negro, me acaba de sorprender bastante, vamos a ver, sombra, ya estoy aquí como babeando, a ver qué es esto, a ver qué es esto, esto es lo que me gusta de Magic, realmente, que me sorprenda, es lo que más me gusta, sombra de la mortalidad por 15, solo es un 7, 7, avatar, rara, no me he leído el texto todavía, os digo, pero mi idea en la cabeza es que tiene alguna forma de reducir su coste mucho, me imagino, vamos a ver qué dice el texto, si tu total de vidas es menor que tu total de vidas inicial, cosa que es bastante fácil de conseguir, te cuesta X menos lanzar este hechizo donde X es la diferencia, me imaginaba que iba a ser algo de este estilo, esta carta es muy buena, seguro, por muchos motivos, primer motivo, es un coste 15, hay algunas cartas que se basan en el coste, por ejemplo, esta carta hace tanto daño como coste de la carta, que estás sacrificando o descartando o lo que sea, hay cartas de ese estilo siempre, o sea que a lo mejor esto con ciertas cartas hace 15 años por tener coste 15, eso es lo primero que me viene a la cabeza, algo de ese estilo, segunda cosa que me viene a la cabeza, cuanto mayor sea el coste de la carta que descartas o sacrificas o lo que sea, más mana generas o, como digo, el hecho de que tenga un coste tan alto puede ser bueno para hacer daño, para robar cartas a lo mejor, mil cosas, hay mil cartas que generan sinergias con costes altos, bien, eso lo primero, lo segundo, es que por dos manas negros, puedes tener un 7-7 en juego, que es lo que tiene que haber pasado, que hayas perdido 13 vidas previamente, o sea, si te quedan 7 vidas, tienes por dos de mana un 7-7, que no está nada mal, donde X es la diferencia, no te cuesta X menos nada, donde X es la diferencia, efectivamente, si me quedan 7 vidas, he perdido 13 vidas, me costaría 13 menos, y sería un 7-7 por dos manas negros, ¿es posible tener 7 vidas fácilmente en estándar a día de hoy? Sí, muy fácil, ¿por qué? Porque tenemos las tierras de Zendikar, las tierras del resurgito de Zendikar, que son míticas, y que entran en juego enderezadas, si pagas 3 vidas, y además hay muchos hechizos que te hacen pagar vidas, así que sería muy fácil montar un mazo, esto no es una novedad, ya ha habido criaturas como esta en la historia de Magic, parecidas, similares, y eran mazos que jugaban a perder muchas vidas lo antes posible, quedarse con 4, 5, 6, 7 vidas, aguantar ahí, pero tener a cambio una criatura gigante, y a partir de ahí, a base de controlar la partida, ganar con ellas, con esas criaturas, ¿no? Esta criatura es muy buena, efectivamente, como estaba pensando, y es especialmente interesante por el coste 15, que nunca vas a pagar 15, claro, lógicamente por esta carta, es muy interesante que tenga coste 15, para generar sinergias, me parece que es una carta muy buena, y posiblemente de las mejores cartas de la colección, si pensabais, oh, por 15 solo es un 7, 7, no, no, por 2 negros es un 7, 7, y además, al tener coste 15, puede generar sinergias bastante locas con otras cartas, muy buena, seguro, no me, seguro que no me equivoco al decir que esta es una de las mejores cartas de la colección, seguro, ¿verá juego en estándar? Es más complicado, porque estándar es un formato más reducido, tiene una cantidad de cartas pequeña en comparación con otros formatos, entonces en otros formatos es muy fácil hacer trucos, tener cartas con sinergias con el coste de 15, tener cartas que te permiten perder muchas vidas rápidamente, por ejemplo, en histórico es mucho más sencillo que en estándar, en histórico tienes confiscar pensamientos, que por un mana negro pagas dos vidas, tiene las shocklands, que son tierras que al entrar en juego enderezadas pagas dos vidas, entonces hay muchas formas de pagar vidas en histórico, y en estándar hay menos, pero no hay cero, hay algunas formas de pagar vidas en estándar, entonces no es lo que quiero decir, que es una carta que me parece buenísima, pero que en estándar al ser un formato más pequeño, en cuanto al número de cartas que tiene, es más difícil que encuentre la sinergia que la haga buena, porque obviamente la carta per se es mala, por 15 un 7-7 es malo, es buena cuando entran en juego otros factores, pero la carta seguramente sea en global, en cuanto a Magic, hablemos de todos los formatos de Magic, Pintash, Legacy, Modem, Pioneer, histórico, Brawl, Commander, lo que sea, si hablamos de todos los formatos de Magic, seguramente sea una de las mejores cartas de la colección, lo que más impacto va a tener en más formatos, es lo que quiero decir, me parece muy buena carta, me ha sorprendido, Matón Amenazante, por 3, un 6-4, esta sí que la he visto, es de las poquitas cartas de la colección, habré visto unas 8 o 10 cartas en total de la nueva colección, antes de empezar con el análisis, quiero decir, durante los spoilers, y esta fue una de las que vi, el Matón Amenazante, llamó mucha la atención, porque por 3, una criatura que pega 6, es mucho, os aviso, hace un par de años en estándar, teníamos una criatura que por 3, era un 7-6, un dinosaurio negro, el regisaurio pútrido, mira, de los pocos nombres de Magic, me acuerdo, regisaurio pútrido, se jugó bastante, ha visto mucho juego, y aún así, a día de hoy, sigue habiendo algo de juego en histórico, bueno, pues esta carta recuerda, lógicamente, el regisaurio pútrido, que obviamente, tenía una pega grande, que era descartar una carta, al principio de cada turno, o durante el mantenimiento, o durante el paso de robar, no recuerdo, descartar una carta, al principio del turno, era algo que tenía de pega, el regisaurio pútrido, no era una gran pega, para un 7-6 por 3 de mana, y este, tiene amenaza, o sea, tiene una habilidad de evasión, solamente puede ser bloqueado, por dos o más criaturas, y siempre que ataque, el defensor puede, hacer que robes una carta, y si lo haces, el matón amenazante, sale del combate, vale, se gira, no, se gira, se endereza, perdón, se endereza, y sale del combate, entonces, ¿qué es lo que tienes aquí? esta carta es difícil de valorar, ¿de acuerdo? porque, para atacar, no es buena, para atacar, has pagado 3 de mana, por un permanente, que te va a permitir robar una carta por turno, ¿merece la pena pagar 3 de mana, por un permanente, que te permite robar una carta por turno? sí, ¿por qué? ¿por qué merece la pena pagar 3 para eso? porque ya ha existido, se llamaba arena pirexiana, la arena pirexiana, era un encantamiento, por 3 de mana, al principio de tu turno, robas una carta, y pierdes una vida, con este ni siquiera pierdes la vida, ¿vale? y la arena pirexiana, se ha jugado siempre, en estándar, siempre que ha estado, ha visto juego, antiguamente mucho más que ahora, porque ahora hay más formas de robar, hay cartas más poderosas, y la arena pirexiana ha perdido un poco de vigencia, pero creo que la última vez que estuve en estándar, vio juego, y es una carta que es decente, bueno, el caso, el problema de esta carta, es que no eliges tú, elige el rival, si quiere que, si te quiere dejar atacar, o no, entonces el rival dice, tengo 20 vidas, o tengo 30 vidas, pues me pegas de 6, vale, pues pierdo 6 vidas, no te voy a dar de robar esa carta, o tiene bloqueadores, tengo, mira, tengo 4-1-1, te voy a bloquear, o sencillamente te la sube a la mano, te la mata, lo de siempre, entonces creo que la carta es buena, vale, no me malinterpretéis, la carta es buena, por 3 una criatura que pega 6, es buena, el rival tiene la posibilidad de inutilizarla, vale, pero al inutilizarla, robas una carta, así que no está mal, ¿qué tipo de mazo va a querer jugar esto? no lo sé, no sé exactamente en qué mazo encajará, mazo agresivo, mazo midrange, es donde está mi duda, mono negro, rojo negro, quizás, los blancos negros, los mazos blancos negros no creo que quieran esto, quizás un mazo más agresivo con rojo podría ser donde encajase, no sé dónde va a encajar exactamente, lo típico, estas cosas estamos sobre el papel, hasta que no las pruebas en mesa jugando en una partida real, no te das cuenta de exactamente el impacto que puede tener, y también depende del resto de cartas que la rodean, tanto tuyas como del rival, la carta es buena, muy buena, de hecho, ¿tan buena como el Regisaurio Pútrido? creo, creo que no, creo que el Regisaurio Pútrido es un poquito mejor que el Matón Amenazante, lo cual no significa que esto no vaya a ver el juego, Estafadora de Taberna, por 2 es un 2-2, que puedes girar y pagar 3 vidas, para lanzar, esta carta ya existía, sí, esta es una reedición, si no se llamaba Estafadora de Taberna, no, no, creo que era un vampiro, si no recuerdo mal, hace nada, hace, no sé en qué colección estaba, puede que estuviese en la Lealtad de Ravnica, hace un par de años en estándar estaba, bueno, el caso es que esta carta ya existía, pagas 3 vidas, lanzas una moneda a cara o cruz, y si ganas, ganas 6 vidas, ¿de acuerdo? obviamente no es una carta para construido, ni para limitado, no sé, a mí estas cosas de dejar al azar el resultado de una partida, me parece, me parece malo en general, ¿vale? el azar no es bueno, la varianza es vuestra enemiga, ¿de acuerdo? todas las estrategias de la vida, yo como economista, todas las estrategias económicas, o financieras o lo que sea, tratan de minimizar la varianza, es decir, tratan de minimizar lo que no controlas, ¿de acuerdo? para tener unos resultados seguros, quizás más bajos, más bajos, pero más, más fiables, más seguros, ¿de acuerdo? nadie, nadie con lógica, tiende a jugar al azar, tiende a jugar a lo seguro, ¿vale? lo que pasa es que diréis, no, pero ¿por qué todo el mundo juega la lotería? porque, también hay una cierta recompensa psicológica, en el azar, o en el sueño, en la posibilidad de ganar X, pero cuando la lógica entra en juego, el azar es malo, así que esta carta es muy, muy azarosa, a ver si algún analista financiero, o alguien que le molestos temas, puede comentar algo debajo del vídeo, en los comentarios sobre estos temas, yo he estudiado mucho sobre esos temas, ¿vale? yo me dediqué, mi especialidad en economía, era la economía cuantitativa, análisis económico, todo muy relacionado con matemáticas, un poquito más avanzadas, modelos estadísticos, avanzados, regresiones lineales, y regresiones no lineales, cosas de ese estilo, un poquito más avanzado, un poquito de teoría de juegos, optimización, dinámica, bueno, temas de esos, ¿vale? por si sabéis del tema, y os apetece comentar algo debajo del vídeo, y os gusta esa rama, de las matemáticas, de la economía, teoría de juegos, por ejemplo, esas cosas, que no son, tampoco especialmente complicadas, pero que, la mayoría de la gente, pues no ha tocado en sus estudios, pues es un poco mi especialidad, ¿no? dentro de lo que era la economía, la parte más matemática, más técnica, ¿no? Bueno, pues eso, quiero ver vuestros comentarios ahí, sobre ese tema, si algunos sabéis de esas cosas, o de estadística más avanzada, o lo que sea. Subestimado tenaz, por 2 es un 3-2, guerrero y humano, a ver, buenos tipos de criatura, por 2 pega 3, empezamos bien, lo digo, porque sé que la criatura es rara, y que tiene 12.000 líneas de texto, entonces, esta carta puede ser buena. Irrupción 4, y pagar 2 vidas, ¿vale? Puedes pagar 4 y 2 vidas, para activar su, bueno, para pagar su coste de irrupción, ¿no? Y entonces gana prisa, y al final del turno se muere, pero robas una carta cuando muera esta carta. Puedes lanzar el subestimado tenaz, desde tu cementerio, usando sabría irrupción. Uf, es bastante bueno, es bastante bueno, por 2 es un 3-2, ¿de acuerdo? Y te lo, va a morir, ¿vale? Va a morir en bloqueos, va a morir porque el rival te lo mata, es una criatura agresiva bastante buena, para un mazo, sigo, ya digo, es una carta agresiva, yo creo, y si la partida, la típica partida que se alarga un poco, no importa, tengo mi cementerio siempre, una criatura que coste 4, 3-2, prisa, que cuando muere además, robo carta extra, y pagar 2 vidas para el mazo agresivo, no es tan importante, esta carta es muy buena, va a haber juegos seguro, mazos tipo sacrifice, también puede encajar en ellos, sobre todo mazos agresivos con negro, mono negros, rojos negros, no sé si blanco negro, blanco rojo negro podría ser también, y verde negro últimamente no parece mazos agresivos, verde negro no, y azul negro tampoco, o sea, los mazos azul negro y verde negro últimamente en los últimos años han sido más mazos mid range, control o cosas del estilo, así que lo veo más con el rojo sobre todo, si es acompañado de algún color, o si acaso con el blanco, muy buena carta, el subestimado tenaz, que nadie lo subestime, escribiente vampírica, por 5 es un 2-2 vuela, mal empezamos, un 2-2 vuela por 5 de mana, siempre que ganes vidas durante tu turno, le pones un contador más 1 más 1, anda, y siempre que pierdas vidas durante tu turno, le pones un, es un típico compañero de mana de Dajani, que cuando ganas vidas le pones contadores, pero también cuando las pierdes, o sea, si consigues crear, a ver, el problema es que tiene un coste altísimo, coste 5, el compañero de mana de Dajani es coste 2, por 2 es un 2-2, esto se va mucho de coste para ese tipo de mazos, pero si puedes crear un mazo, te puedes ganar muchas vidas, pero también de perderlas, podrías tener una criatura letal en un turno o en dos turnos, muy rápidamente, muy fácilmente, problema, coste 5, creo que el coste tan alto para un 2-2 inicialmente es un 2-2, la mata para construido, creo que no es una carta buena para construido, creo que es una carta que el limitado sí que va a ser buena, esta carta del limitado es muy buena en el mazo adecuado, que tenga formas de ganar o perder vidas, ahí sí que va a ser muy buena, tiene que ser solo durante tu turno, es una pequeña pega, es una pega, pero tampoco es demasiado grande para este tipo de mazo, y última carta del color negro, tenemos descarga por 4, conjuro, te cuesta 3- lanzarlo, si hace objetivo una criatura blanca, ah, pues esto es un ciclo, ya lo vimos en el blanco y lo vimos en el azul, con sus colores enemigos, el blanco creo que era enemigo del rojo, si no recuerdo mal, se reducía el coste, era buena para contramazos rojos, creo que era la blanca, y el azul era contra el verde, creo, es que cada color en Magic tiene dos colores enemigos, por ejemplo, los enemigos del color blanco son el rojo y el negro, no recuerdo muy bien la blanca y el azul ahora mismo, la verdad, pero me parecieron buenas para banquillos contra esos determinados colores, y esta carta negra seguro que es buena de banquillo contra mazos blancos, ah, pues mira, menos 4-4, una criatura de objetivo hasta el final del turno, por un mana negro, aunque el problema es que es conjuro, si fuese instantáneo, sería buenísimo, al ser conjuro es un poquito peor, pero creo que sí, es una carta decente para banquillos negros contra mazos blancos, no me parece mala del todo, bueno, pues os digo una cosa, me ha parecido el color negro hasta ahora, el mejor de los tres que hemos visto, mejor que el blanco y mejor que el azul, me ha parecido buenísimo el color negro, un montón de cartas, muy variadas, todo muy enfocado a los mazos sacrifice, es cierto, pero, ¿qué es lo que pasa? que los mazos sacrifice son los más fuertes en estándar ahora mismo, o de los más fuertes, y en histórico también, lo que es Magick Arena, ya sabéis que este canal está orientado a Magick Arena, todo el análisis que he hecho está orientado a construido, fundamentalmente estándar, y casi no quería hablar delimitado, porque ya hablaré delimitado cuando llegue el momento, otra cosa que os comento, es la primera vez que leo las cartas, es mi opinión sincera, sin más, objetiva, la más objetiva que puedo tener, quiero decir, desde mi subjetividad, y son solamente opiniones, una reacción a todo esto, puede que alguna carta la hayan leído mal, o la hayan interpretado mal, o que la haya valorado mal, y que haya dicho, o qué buena es, y luego resulte ser mala, o viceversa, que haya dicho, o qué mala es, y luego resulte ser buena, pero creo que es lo bonito de Magick también, y además eso es solamente una opinión, como os digo, así que bueno, espero que el vídeo os haya gustado, y nos vemos en el siguiente, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!